Voy a moverme un ratito Hoy despertando el corazón Grita que no estoy yendo a ninguna parte Junta pedazos de un amor Como un rompecabezas que me dejaste Jugué a pedirle a tiempo libertad Pero era al darse cuenta que no estás Me obligo a buscarte Donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para cansarte Donde quiera que estés Guarda mi lugar Te voy a reparar Estrellas rotas son las flames Puse mi mundo a girar Dejando en pausa sueños que regalaste Estuve a paso de olvidar Estuve a un segundo de nunca más pensarte Y de repente el terco corazón Volví a ponerte en mi imaginación Y me obligo a buscarte Donde quiera que estés Donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para alcanzarte Donde quiera que estés 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 Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas son las flames ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!